Es que, Enrique, ¿cómo puedo terminar una relación sin lastimar a la otra persona? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? ¿Cómo puedo terminar una relación sin sentirme culpable? Sin sentir que lastimo al otro porque lo quiero mucho, sí, es lo que sea. ¿Verdad? La pregunta más importante es... Más de una década que llevo trabajando en esto con hombres y mujeres increíbles de todas partes del mundo. Es una de las preguntas que me llegan muy, muy frecuentemente. Y eso es, Enrique, es que cómo saber si seguir luchando porque esto está muy difícil, porque es que esta persona no me entiende, o es que ya son muchos años de esto, o es que, tal vez no son muchos años, tal vez son muchos meses de esto, o semanas. No te creas, todos los debes de ahí tienes que, que las personas te dicen allá afuera, no, 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 es que tú deberías de hacer algo, no, 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 es que la gente debería de hacer esto, no, 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 están proyectando sus propias cosas sobre ti. Así que no hagas caso al tienes que y debes de, de hecho, ni yo ni nadie tiene la autoridad para decirte qué tienes que o debes de hacer en tu vida. ¿Ok? Y ahora cuéntame, ¿cuántos de ustedes han pasado por esto o incluso están pasando por esto? Dicen, es que estoy, estoy o estamos en una situación, o he estado en una situación en donde estoy indeciso. No sé si vale la pena luchar por eso, porque a veces se siente así, ¿verdad? Como una lucha. Aunque te voy a decir, nunca deberíamos de luchar por una relación o luchar por una persona, porque luchar implica que hay un adversario y una pareja jamás es un adversario, ¿verdad? No es un enemigo, no estamos luchando en contra de nadie. Entonces voy a hacer tres preguntas bien importantes y créeme, sé lo que se siente. Yo sé la frustración porque a veces sentimos la presión, presión social muchas veces, presión de nuestra pareja, muchas veces presión de la familia, presión de, presión interna muchas veces de que tengo que hacer esto funcionar. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Tengo que hacer esto funcionar. Incluso cuando tengo inseguridad, incluso cuando no sé si me veo a futuro aquí con esta persona, incluso cuando yo sé que esto no va a servir, no somos uno para el otro, lo que sea, pero tengo esta presión interna, me auto presiono o me siento presionado porque esto tiene que funcionar y voy a la terapia y voy a hacer esto y voy al otro y leo los libros y tomo los cursos. ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Como hasta cierto punto encerrados. Y rápidamente, antes de empezar con el tema, les voy a recordar que justamente estás pasando por algo así y sabes que quieres resolver cosas en tu relación, resolver cosas contigo. Sabes que aquí los tóxicos no son el mundo, aquí hay que ver hacia adentro y preguntarnos a ver qué está pasando conmigo, qué me causa conflicto. Vamos a tener un curso, voy a hacer un curso online, una especie de reto que va a ser un curso online gratuito para todo el mundo. Lo voy a grabar y voy a dar oportunidad a que todo el mundo lo vea de manera gratuita. A eso casi nunca lo hago, pero lo vamos a hacer muy, muy pronto. Si van a turelacion.com, pueden registrarse gratis para asistir parte, para ser parte de ese entrenamiento, de ese reto. Cinco días para recuperar nuestro poder de atracción, los secretos que nadie nos dice acerca de la energía, la bioquímica y en general las cosas que desde chiquitos no nos cuentan acerca de la atracción y cómo recuperar nuestra confianza en relaciones para ser irresistibles. Todo eso va a pasar en turelacion.com, así que vayan para allá. Ok, entonces lo más importante que tenemos que entender aquí es lo que ya te dije, es olvídate del tienes que y debes de y pregúntate esto. Ahí te va la primera pregunta que hay para saber si se puede. Mira, si tu respuesta a esas tres preguntas es sí, venga, hay solución. Si la respuesta a una de estas tres preguntas es no, no hay manera. Bueno, que la primera es, ¿ambos quieren continuar la relación? ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nos encontramos en relaciones en donde no queremos estar. Y continuamos, ¿por qué? Muchas personas me preguntan esto. Es que enriquece, ¿cómo puedo terminar una relación sin lastimar a la otra persona? ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes han estado ahí? ¿Cómo puedo terminar una relación sin sentirme culpable? Sin sentir que lastimo al otro porque lo quiero mucho, sí, lo que sea. ¿Verdad? La pregunta más importante es, ¿quieres estar? ¿Quieres? Y te voy a decir, porque te lo digo, porque allá afuera hay muchas personas que te van a decir cosas. Además, en este momento hay alguien aquí pensando, Es que hoy en día la gente termina las relaciones demasiado fácil. ¿Cuántos de ustedes han escuchado eso allá afuera? Es que hoy en día la gente termina las relaciones demasiado fácil. ¿Verdad? Y en realidad lo que te están diciendo es, no me parece correcto porque tengo miedo de que las personas terminen su relación conmigo. ¿Por qué? Porque, y más, si aquí hay alguien pensando eso, si aquí hay, si eres una de esas personas que piensa, Ah, no, no, es que las relaciones deberían de luchar por ellas, aunque no quieras, o algo así. Voy a preguntarte esto. ¿Te gustaría que una persona esté contigo solo porque siente que tiene que estar contigo? ¿O te gustaría que alguien esté contigo porque realmente está convencido de qué es lo que quiere? Y es, y te lo digo, ¿por qué? Porque es increíble la cantidad de personas allá afuera que cuando se enteran que una persona ya no quiere ser parte de una relación, su pensamiento es, pues debería de querer. Debería de querer, ¿no? El tienes que y el debes, pues debería de querer. Y nos damos cuenta de que cuando una persona no quiere algo y tú quieres que quiera, menos quiere. ¿A cuántos has dado cuenta de eso? ¿Han vivido eso? Tú puedes, si tú quieres que alguien más quiera algo que no quiere, la persona menos lo va a querer. Y así sucede. Eso es una señal de dependencia, por cierto. Porque tú quisieras que otra persona quisiera algo que no quiere. ¿Verdad? Porque, y ponemos los pretextos de que es que es lo correcto, es que es lo que dice aquí, o es que es lo que dice acá, o es que es lo que dice ahí arriba, o es lo que dice lo que sea. ¿Verdad? Pero te soy honesto y esto yo he dado vueltas muchas veces. Por más que yo quisiera que alguien estuviera conmigo o que quiera estar conmigo, si alguien está conmigo más por obligación que por ganas o por gusto, yo a esta persona le diría, haz que vaya a ver el libre, vea el mundo, ¿verdad? Las personas que típicamente tienen miedo de aceptar esta, que es una verdad, todos los seres humanos son libres, es porque tienen miedo de ser abandonados, es porque tienen miedo de ser engañados, es porque tienen mucho miedo. Están basando su felicidad en lo que alguien más hace o no hace. Entonces la primera pregunta es, ¿ambos quieren? No nada más si tú quieres, o si él o ella quiere. ¿Ambos quieren? Si la respuesta a esa pregunta es, sí, sí, Enrique, ambos tenemos muchas ganas. O sea, por una u otra razón no se ha dado como hemos querido, pero ambos tenemos muchas ganas. Ok, perfecto, podemos pasar a la segunda pregunta. ¿Les servirá a ambos? ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces queremos estar con alguien, queremos continuar en una relación, queremos seguir ahí, pero no nos detenemos a preguntarnos, a preguntarnos si esa relación realmente es congruente con lo que queremos para nuestras vidas. Y con esto me refiero a si la visión de ambos hacia el futuro es, si puede congeniar, si realmente van hacia el mismo lugar. Porque si no, va a ser bien difícil. No, es que mira, Enrique, es que ella, pues quiere casarse, yo no creo en eso, yo no me quiero casar. Ok, si es un no negociable, va a estar muy difícil. No, es que Enrique, es que él quiere tener hijos, pero yo no quiero tener hijos. Ok, pues ahí va a estar medio difícil, por más que quieran. Y si eso es un no negociable para cada uno, yo sí quiero tener hijos, yo no quiero tener hijos, pues ahí va a estar medio difícil. La pregunta es a ambos les servirá para crear la vida que quieren. Porque es increíble, te vas a dar cuenta como tantas personas allá afuera están luchando y batallando y sufriendo para hacer funcionar una relación que de todos modos no va a funcionar porque ambos quieren diferentes cosas. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Digo, si te vas a basar en que, no, nuevamente, es que aquí dice, es que allá arriba dice, es que aquí dice. No, pues claro, ok, es una creencia limitante, por cierto, pero es una creencia. ¿Te has detenido a preguntarte eso? Ok, yo quiero, súper. Y muchas veces ese quiero viene no de la lógica o la congruencia con nuestros sueños, viene del apego, viene de la dependencia. Es que yo quiero, quiero continuar. ¿Tienes idea cuántas personas me han dicho algo así? Es que Enrique, es que mi marido es alcohólico y me golpea. ¿Cómo sobrellevarlo? A ver, en tu vida ideal, en tu cabeza, ¿cómo se ve esa vida increíble? ¿Es congruente tener una pareja alcohólica que te golpea? No. Y entonces, ¿por qué quieres estar ahí? ¿Verdad? Por supuesto que estoy hablando de ejemplos muy extremos para ilustrar el punto. La verdad es que aquí esto viene en todos tamaños, colores y sabores, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿esta relación y esta persona y esta dinámica es congruente con la vida que yo quiero crear? Y no nada más tu vida. ¿Es congruente con la vida que esa persona quiere crear? Porque si yo, para empezar, no estoy dispuesto a ceder en estas cosas, no estoy dispuesto a crear esto, no estoy, yo no quiero las mismas cosas que esa persona, pues también esa persona está perdiendo su tiempo, ¿verdad? Y aquí voy a poner otra vez este ejemplo de personas que me dicen cosas como, es que, ¿cómo terminar una relación sin lastimar al otro? Yo le digo, es que por evitar un momento de incomodidad, estás dispuesto a echarte encima años de miseria. Y eso hacemos. Los seres humanos no somos una especie particularmente inteligente en ese sentido. inteligente emocionalmente, lógica, racional, no lo somos. Por más que digamos, somos pensantes y somos, no es cierto. Somos emocionales y somos irracionales. Todo lo que hacemos está basado en emoción. Entonces la pregunta es, ¿te sirve? ¿Le sirve a la otra persona? ¿Le sirve a ambos? Ahora, si la respuesta es, quieren, sí. ¿Les sirve a ambos continuar aquí? ¿Van hacia el mismo lugar? ¿Quieren crear las mismas cosas? Y la respuesta es, sí, perfecto, súper. Ya llevamos dos de tres, ¿verdad? Porque la tercera pregunta es, ok, ambos quieren, perfecto. A ambos les sirve. Ahora, ¿estás dispuesto o dispuesta a soltar la necesidad de tener la razón? Y esa es la tercera pregunta. Y tiene que ver, todas tienen que ver con nuestro ego hasta cierto punto, pero esta es la más fuerte. Ok, ¿estás dispuesto? Tú quieres hacerlo funcionar, ¿no? Y ya sabemos que, sabemos que si tan solo pudiéramos ponernos de acuerdo y todos vamos hacia el mismo lugar, seríamos increíblemente felices. Ahora, mi pregunta es, ¿estás dispuesto a no tener la razón? ¿Por qué? Porque si estás aquí escuchando esto y estás viviendo un conflicto en tus relaciones que te hacen dudar de si esto tiene arreglo, si puede funcionar, que probablemente es la razón por la que me estás escuchando, por la que estás aquí, si te interesó este tema, es porque hay conflictos. Y los conflictos no son más que perspectivas distintas. Los conflictos los disfrazamos de, yo tengo la razón, esto es correcto, esto es incorrecto, esto se debe, eso no se debe, tú me debes de respetar, tú me debes de dar mi lugar, tú me debes de amar, los novios son así, los esposos son asá, eso viene de el ego. El ego es el que dice, es el que juzga, el que dice las cosas son así, o las cosas no son asá. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes dos egos, cada quien con su perspectiva de vida, y yo dice, yo tengo la razón, y la otra persona dice, no, yo tengo la razón. Y la otra persona dice, no, y saca su presentación de PowerPoint para mostrarte cómo tiene la razón, y tú sacas la tuya para mostrarte, para enseñarle cómo tú, y así nos lo podemos llevar, ¿verdad? Los conflictos vienen de ir, vienen de no entender la perspectiva de la otra persona, vienen de querer imponer mi perspectiva, lo que yo creo que es sobre las demás personas, y querer que las demás personas cumplan mis expectativas, o sea, que las personas se comporten como yo creo que deben de comportarse. Entonces, ¿estás dispuesto o dispuesta? Porque eso se requiere de una gran persona, una persona que ha crecido y ha madurado emocionalmente, el decir, sí, estoy abierto a nuevas perspectivas, yo sé que mi pareja no es el villano o la villana, yo sé que las perspectivas que tiene, no las tiene para joderme la vida, yo sé que no las tiene porque me quiere hacer daño, las tiene porque así fue educado, porque así lo vio en su entorno, porque así lo que sea. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de tener la razón para que podamos entonces entendernos y llegar a un punto medio y crear acuerdos? Si la respuesta es sí, gente increíble, se puede hacer muchas, muchas cosas. Pero ya te dije esas tres preguntas. Si la respuesta a una de esas tres preguntas es no, no hay nada que podamos hacer. Y no, no está mal que termines una relación. Y no, no es un fracaso que termines una relación. Deja de escuchar a las personas que te dicen el tienes que y el debes de. El tienes que y debes de viene del ego y viene de personas proyectando sobre ti y sus creencias, ¿ok? Y es cuando tenemos que empezar a pensar por nosotros mismos. Tú decide, nadie puede decir por ti. El tienes que y el debes de, olvídalo. Pregúntate, ¿quiero continuar aquí? Eso es lo más, lo más importante. ¿Quiero? Porque una persona que no quiere, es muy difícil obligar lo que quiera. No sé cuántos de ustedes les ha pasado eso. Personas que te quieren obligar a que quieras algo y tú, es imposible prácticamente. ¿Quieres? La otra persona quiere, súper. La siguiente. ¿Les va a servir a ambos? Ambos van en la misma dirección, quieren las mismas cosas para su vida. Tienen una visión parecida en sus mentes de cómo se ve una relación increíble y cómo se ve una construcción de una familia o una empresa familiar o lo que sea que quieran crear juntos. ¿Sí? Súper. La siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar de tener la razón y empezar a ver a la persona y empezar a validarla y amarla incondicionalmente como la persona increíble que es? No porque tenga la razón. A muchas personas cuando les digo, estás dispuesto a soltar la necesidad de tener la razón, lo que se imaginan es que, ah, entonces la otra persona tiene la razón. No. La realidad es que cada quien dentro de su perspectiva tiene su propia razón. Y si estás dispuesto a aceptar eso y trabajar a partir de ahí, se pueden lograr muchas cosas. Pero si estás, si nada más vas a juzgar a la desgraciada por lo que me dijo el otro día o al maldito que me hizo esto hace tres años o porque tú no me respetas o porque tú o porque yo, ahí entonces no estamos dispuestos a soltar la necesidad de tener la razón y entonces no se puede hacer nada. ¿Ok? Por apegos, mal manejo emocional y me encantaría que estés ahí con nosotros. ¿Va? Entonces ve a www.turelacion.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.